El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, se mostró conforme con los resultados obtenidos por la oposición en el domingo pasado. Ramos Ayub considera que hubo un aumento de votos a favor de la oposición. Con visión de lo que va a ocurrir en el 2012, es la totalidad de la votación en centros en los que tradicionalmente, excepción hecha por ejemplo de Zulia y del municipio de Arismián, yo de Carrizal, donde tradicionalmente el gobierno arrasa. Ayub asegura que las políticas del Ejecutivo para solventar la crisis generada por las lluvias no son las más acertadas. Alega que las medidas tomadas van a agudizar el caos. Entonces se están destruyendo fuentes de trabajo, se está creando una gran incertidumbre en el sector, no está resolviendo el problema de fondo, que es el problema de los numerosos damnificados, bueno y entonces la situación empeora. Alega que los nuevos magistrados serán simpatizantes con el proyecto político que lidera el presidente Hugo Chávez.